¿Cómo están queridos amigos, telespectadores? Nuevamente aquí estamos con ustedes en nuestro bloque Verdadera Justicia. Hace rato que no participábamos sino que como yo, Coyontura Nacional e Internacional estábamos junto a Manuel Madriaga, pero volvimos a nuestros programas habituales, tal como les indicamos en la semana pasada, Coyontura Nacional es un programa que va el último sábado de cada mes en consecuencia los otros sábados nos corresponden los programas habituales que hacemos nosotros como Verdadera Justicia y Manuel en su caso con documentales ¿no es verdad? Bueno, ese era un paréntesis Un pequeño paréntesis. Aquí estamos en un ambiente de camaradería donde se están refaccionando los estudios del canal y la verdad es que es muy grato estar aquí y en este ambiente estamos desarrollando nuestro programa. ¿Cómo está María Cecilia? Bien, muy bien. Feliz y contenta de estar otra vez con ustedes Sí, efectivamente está cambiando la cara del canal ya la van a ver ustedes, esperamos la próxima semana terminado se ve precioso Muy, muy lindo el fondo que tendremos más adelante Bueno, vamos a entrar en materia, ¿te parece? Sí, para eso partamos con unos videos que tenemos Ya, Carlitos, ¿estamos con los videos? ¿Cuál? El primero del parlamento israelí Vamos a hablar un poquito de internacional antes de entrar en materia nacional No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video Pese a oposiciones, el parlamento de Israel votó el lunes a favor de una ley que permite al primer ministro de este régimen, Benjamin Netanyahu decidir si entra en guerra con algún país en situaciones emergentes, sin reunir la totalidad de su gabinete Esta ley, aprobada con 62 votos a favor y 41 en contra otorga al gabinete de seguridad la responsabilidad de decidir sobre una operación militar o un conflicto sin consultar al resto de ministros Conforme a esta ley, en caso de condiciones extremas el primer ministro y su ministro de asuntos militares pueden decidir solo sobre alguna acción militar contra cualquier otro estado Aunque el Comité de Asuntos Exteriores, el Comité de Asuntos Militares, el Comité de Constitución, Derecho y Asuntos Jurídicos del Parlamento de Israel han rechazado la iniciativa Finalmente, fue aprobada con el voto de la mayoría de los parlamentarios El proyecto de ley presentado por la ministra de Asuntos Jurídicos del régimen de Tel Aviv, Ayelef Shaqed buscaba enmendar una ley que anteriormente otorgaba solo al gabinete en pleno la potestad de decidir sobre la participación de Israel en cualquier operación militar La moción fue votada en momentos de altas tensiones en la asediada Franja de Gaza donde desde el inicio de las marchas, el pasado 30 de marzo con motivo del reclamo del derecho al retorno de los refugiados palestinos donde los palestinos son reprimidos duramente por parte de las fuerzas israelíes Además, el ministro de Asuntos Militares de Israel, Avikdor Lieberman volvió a repetir el jueves sus advertencias contra la República de Irán Esta vez, dijo que bombardearía Teherán, capital persa y las posiciones de las fuerzas iraníes en el territorio del país arabe Gracias por visitar ClauseRage Games Ahí estábamos Sí, y en contrapartida a este video hay otro que también es breve y que nos va a cerrar un poquito el circuito Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor ¡Gracias por ver! 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 fueran contra de Siria y justificara la intervención norteamericana en ese país. Es lo que siempre han hecho. Esto que está pasando no lo dicen en ninguna parte. Esto sale en los medios alternativos, hay que buscarlo. Entonces, ¿por qué que esto es mucho más grave? Y están atacando al Estado Islámico, cuando el Estado Islámico es la herramienta que ellos tienen para invadir los países. Es un verdadero circo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pero, ¿cómo engañan a la gente si esto es una cosa que no tiene nombre? Para terminar con la noticia de hace cuatro semanas atrás, cuando hicieron el bombardeo con bombos y platillos en Siria, con el apoyo de Francia y de Inglaterra, que salió en todos los medios masivos, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, confirmó que sus expertos terminaron su trabajo en la ciudad de Siria de Duma, donde presuntamente tuvo lugar o habría tenido lugar un ataque químico. No hay evidencias de ataque químico. Sin embargo, tomaron muestras y al cabo de tres semanas van a tener los resultados definitivos. Pero no hay evidencias, según ellos, que son expertos de un ataque químico. Bueno, eso no hace más que confirmar aquello que se había dicho en ese momento, que es que efectivamente fue una excusa, fue un montaje más de los cascos blancos, que no son imparciales, sino que trabajan para Estados Unidos y la coalición de países. Y lamentablemente volvemos a lo mismo ahora. Se están haciendo bombardeos de los que nadie sabe, no se informa, porque se informa de aquello que quieren que usted sepa. Por otro lado, tenemos que Marruecos... Perdona, antes que entre en eso, que tú hablaste de los cascos blancos, yo no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante. Trump acaba de quitarle el financiamiento a los cascos blancos. Perdona Nositia. O sea, ¿para quién trabajan los cascos blancos? Bueno, pero por eso te digo. Toda esta situación tiene que ver con que quieren partir Siria, lo mismo que hicieron con Irak, con Libia, que hay un caos atroz dentro de estos países, no hay un gobierno estable porque hay grupos que comandan ciertos sectores, y repartirse el petróleo. Porque es la finalidad que tienen, además de, por supuesto, tener la salida al mar, ¿no es cierto?, que da Siria. Porque es estratégico, pero es lo que quieren. Y su meta final es atacar Irán. Por otro lado, tenemos que Marruecos, este martes, anunció su decisión de cortar cualquier lazo diplomático con Teherán. Ahora, además se acusó a Hezbollah de tener vínculos con los integrantes de la organización histórica que defiende la autodeterminación del Sahara Occidental, cuya soberanía reclama Marruecos, ¿no es cierto? Ahora, todo esto tiene que ver con el aislamiento que quieren hacer a Irán. De hecho, Hezbollah dijo que Marruecos había sufrido presiones por parte de Estados Unidos y de Israel para que cortara lazos con Irán. Entonces, las presiones siguen, son países pequeños que inevitablemente terminan cediendo a las presiones de los poderes económicos porque les quitan o les cortan ayudas económicas que tienen y se ven obligados y forzados a hacer lo que el imperio y el poder quieren, lamentablemente, que es aislar a Irán absolutamente para poder atacarlo. Sí. Antes de terminar, para terminar con el tema internacional, fíjate que el grupo ISIS, que es el Estado Islámico, o el llamado Deitch, o el que empezó a llamarse E-I-I-L, que era el Estado... no me acuerdo el nombre exactamente en este momento, pero... El grupo terrorista ISIS busca crear sus campos de entrenamiento en el territorio de América Latina. Esa es una noticia fresca, reciente. Y eso es de la mayor gravedad porque nosotros sabemos que esta es la metodología que usa el imperio para apoderarse de los países. Meten a los terroristas y después dicen que, con esa excusa, para combatir a los terroristas, empiezan ellos a atacar a los terroristas. Y en realidad lo que hacen es atacar al país en cuestión. Y eso perfectamente lo van a hacer, o seguramente lo van a hacer con Venezuela. Es lo más probable. Ahora, no lo van a hacer ellos directamente, lo van a hacer por medio de los otros países con los cuales ellos tienen lazos, que es Colombia, Argentina, para que se utilice la fuerza armada de estos países para poder atacar Venezuela y no usar sus propios soldados. Recuerda que en Estados Unidos la gente, en Estados Unidos no quiere que sus soldados vuelvan a meterse en ninguna otra guerra. De hecho, están reclamando de que, si ya terminó el tema de ISIS, ya tienen que volver otra vez a Estados Unidos. Hay presiones internas para que vuelvan a ISIS. Claro, porque no quieren que sigan muriendo en guerras que no les corresponden. Entonces, es difícil que vuelvan a usar, no es posible, pero la idea que tiene Estados Unidos es usar a las fuerzas armadas de Colombia y de Argentina para ello. Lamentablemente es así. De hecho, tiene Estados Unidos siete bases norteamericanas en Colombia que están en el límite con Venezuela, casualmente. Bueno, vamos a noticias nacionales. Una que tú me mostraste de antes tiene que ver con el caso Luxinger Mackay, donde por tercera vez la machi Francisca Linconao salió absuelta de todo. Absolutamente absuelta. La pregunta es, ¿quién se hace cargo y le da una compensación? No hablo de plata, sino que una compensación o le... Se hace cargo de todo el daño que le han hecho a la machi y al pueblo mapuche en general. ¿Quién se hace cargo de eso? Ella dijo que era inocente. Cada vez que la han tomado detenida y le han hecho acusaciones, ha salido siempre absuelta por la justicia. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién responde? Lamentablemente seguimos exactamente igual. Y ahora va a ser aún peor con el cambio que hubo en la ley antiterrorista, que volvimos a la misma que teníamos en época de dictadura, cuando se podían presentar acusadores encubiertos, sin que uno sepa quién es, quién te está acusando. Y eso es grave, eso de verdad es muy grave. Es fácil que haya corrupción ahí, ¿cierto? O sea, por supuesto que sí. Muchísimo. Bueno, tenemos una imagen, Carlos. Sí, pero tienes que decirle cuáles. No, sí, las imágenes. Ahí tenemos una imagen del fiscal Jorge Abbott, que está junto al señor Delano, que es el mejor amigo del actual presidente de la República. El fiscal Abbott es el fiscal nacional. Un fiscal que ha llegado a componentes, acuerdos, con políticos corruptos. Ha sido una vergüenza un acuerdo. Han cambiado la sentencia para que no vayan a presidio. Han modificado para que tenga que solamente firmar. Ha sido una vergüenza lo que ha hecho el fiscal Abbott. Esto ha hecho que el fiscal Gajardo y el fiscal Norambuena con la frente en alto hayan renunciado por no aceptar este tipo de componendas que van en contra del derecho y la justicia. Y el fiscal Guerra, que es otro caso también que vale la pena ser destacado. Otro fiscal que también puede mirar de frente con la frente en alto. Este fiscal Abbott, al igual que el fiscal Chaguán, deja mucho que desear y le han hecho mucho daño al Poder Judicial. Mucho daño a la fiscalía. Los fiscales le han hecho mucho daño. Han desprestigiado el poco prestigiado Poder Judicial chileno. Hoy día ha caído en la corrupción, pero de una manera vergonzosa. Ahí está el ex ministro de Piñera, Carlos Moreno. ¿Por qué pusimos esas tres fotos? Porque son parientes. Esos tres personajes son parientes. Imagínense quién es el fiscal Abbott. ¿Quién lo avala entonces? Saquemos la cuenta. Bueno, yo quiero recordar palabras del fiscal Gajardo, donde él decía que era absolutamente nefasto para la justicia, exactamente como él decía, que había, por ejemplo, una persona en Punta Arenas, cualquiera, y que había sido acusada de ingresar facturas falsas en su contabilidad. Lo mismo por lo que estaba acusado el señor Moreira, por colocar un caso. Los montos eran parecidos. Y sin embargo, a este señor, que es un ciudadano cualquiera, como usted, como yo, cualquiera, le dieron cuatro años, cuatro años de presidio. Y al señor Moreira hicieron un trato, obviaron esta acusación, los montos, la factura, el hecho de que haya emitido facturas falsas y boletas falsas, y hicieron un arreglo. Pagó plata y quedó libre. Lo que decía el fiscal Gajardo aquí, era que esto es un mal precedente. ¿Por qué? Porque a una persona que es un senador, diputado, o alguien importante, o que tiene conocidos importantes dentro del gobierno, se le da una justicia, y a otro, que es un chileno común y corriente, la justicia funciona y va preso. Entonces, tenemos justicias distintas para personajes distintos. Entonces, en Chile sí hay dos categorías de personas. Las que tienen conocidos dentro del poder, y que tienen cargos también dentro de lo que es el gobierno, y el chileno común y corriente. Sí. Ahora, eso que tú estás diciendo lo hemos sabido siempre. Lo que pasa es que ahora es importante que lo diga un fiscal. El fiscal, un fiscal de la prestigio del fiscal Gajardo, dice que en Chile se encarcela la pobreza. Y lo dice él, palabras textuales, entre comillas. Y es lo que es. Ahora, él también dijo que ellos sufrieron presiones, y que había suficiente información para haber seguido e investigando a la presidenta de Chile y al señor Piñera, actual presidente de la República, por el tema de boletas y facturas falsas. Claro. Y cuál fue el obstáculo para seguir investigando para el fiscal Gajardo fue que el servicio de impuestos internos no se haya querellado. Exacto. Si el servicio de impuestos internos se hubiera querellado, ellos habrían tenido la herramienta para seguir investigando hasta el más alto nivel. Y por eso es que se paró el asunto. Pero bueno, sabemos que el director de servicio de impuestos internos es una persona de confianza del presidente de turno. Por lo tanto, tenemos súper claro dónde vino la orden de que no hubiera una querella. Claro, no. Y en el gobierno de Bachelet también. Acuérdate que en ese momento, cuando tenía que querellarse el servicio de impuestos internos, por el caso Cabal, por ejemplo, no lo hizo. Por eso te digo. Es que el director del servicio de impuestos internos es un cargo que lo... Y además la presidenta lo ratificó en el puesto. Por eso te digo. Pero es un cargo de confianza del gobierno de turno. Entonces, obviamente va a ser lo que el gobierno de turno le pida. Lamentablemente funciona así. Sí. No hay de otra. Funciona así. Bueno, ahí teníamos otra imagen. Carlos, que la vimos a la pasada. Ahí está. Nuestro antecesor en el programa, Jorge Chávez, estuvo mostrando la marcha de la CUT el 1 de mayo. Ahí está la presidenta de la CUT, que se supone... Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa, que se supone representa a los trabajadores. Y ahí está muy amigablemente con el ministro de Hacienda del actual gobierno de derecha y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, de los empresarios. Así que imagínense cómo nos representará a los trabajadores esa señora Figueroa. Yo como trabajador no me siento representado por ella, de verdad. Primero estuvo en la marcha y luego estuvo en una reunión que se hizo en la Asociación Chilena de Seguridad, con estos personajes. Bueno. ¿Cuál será la necesidad de juntarse precisamente ese día? Sí. Bueno, estamos en el tema de denuncias, así que vamos a seguir con la denuncia. Tenemos un caso que fue sacado a la luz por el Fortín Mapoche y que tiene que ver con el estudio jurídico de los primos del presidente Piñera y que están demandando al Ministerio de Salud por 28 mil millones de pesos. Esta noticia es realmente una vergüenza. Es que realmente... Mira, el Fortín realizó una investigación que tiene que ver con el parentesco de los demandantes y el actual gobierno y con el ministro del Interior. La historia de este reclamo, dice, parte con la empresa constructora Consorcio Constructor del Hospital de Talca, a cargo de esta. La empresa se hizo cargo del proyecto del 2011 y debía entregarlo en 2013. Se le hicieron 512 modificaciones al proyecto y terminó el plazo el 2015, dos años después de que debía entregarlo. ¿Qué es lo que está pidiendo la constructora al Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud del Maule? Una compensación económica, como decía recién, de 28 mil millones de pesos, más impuestos, intereses, reajustes y costas, ya que construyó el edificio con valores de mercado desfasado. El Servicio de Salud del Maule, por supuesto, rechaza lo anterior y solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado. Hasta allí, dice la investigación, todo perfecto dentro del plano judicial, la causa y todo lo demás. Ahora, el caso salvo por los abultados montos no tiene ninguna mayor connotación fuera del ámbito de la justicia civil, sino fuera por los personajes involucrados en el tema y las fechas de presentación de las demandas y las relaciones familiares que vienen a enredar todo el caso. Primero, dice, la constructora contrató al estudio jurídico Chadwick y Raymond para que los represente. Según consta en la demanda, la dirección que figura por parte de los abogados patrocinantes es la misma del estudio jurídico que es el golf número 40, sexto piso. Segundo, la demanda fue presentada el 16 de marzo del 2018, es decir, esperaron a que asumiera el actual presidente Sebastián Piñera y su hermano Andrés Chacuit como ministro del Interior y también vicepresidente, ojo, para demandar al gobierno. Esto fue cinco días después de que asumió Piñera. Tercero, y quizás dice lo más curioso, es que se dan relaciones de parentesco entre miembros del estudio jurídico demandante y la división jurídica del Ministerio de Salud, área jurídica que tiene y quién será quien entregue el informe legal al Consejo de Defensa del Estado, sugiriendo caminos de acción. Entonces, dentro del estudio jurídico de los demandantes están Germán Chadwick Miñera, hermano del Ministro del Interior y primo del presidente, Alfonso Raymond Larraín, Germán Chadwick Larraín, sobrino del presidente y ex síndico del caso Cabal, condenado a tres años de presidio con libertad vigilada el 8 de marzo de este año, Camilo Silva Correa y Rodrigo Riquelme Yañez. La elección del estudio jurídico puede ser, obviamente, una mera casualidad, supongamos, como asimismo que esperara la instalación del nuevo gobierno para demandar. No le creo, pero bueno. Ahora, dentro del equipo de abogados del estudio está Camilo Silva Correa, esposo de Sofía Hufner Garretón, hermana de Jorge Hufner Garretón, quien es el jefe de la división jurídica del Ministerio de Salud, mismo organismo que tiene que entregar el informe al Consejo de Defensa del Estado. Y otro dato curioso dice, es que Jorge Hufner Garretón fue nombrado jefe de la división el 12 de marzo del 2018. Un día después. O sea, cuatro días antes de presentar la demanda. O sea, está todo arreglado, ellos tienen el control de las dos partes para que lo más probable el gobierno tenga que pagar esos 28 mil millones de pesos. Más costa, más reajuste, más interés, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto podría ser, si no somos mal pensados, podría ser una coincidencia. Ok, podría, yo no creo, pero bueno, podría. Pero al menos hay aquí un tema de conflicto de intereses que yo recuerdo muy bien en época de gobierno de Michelle Bachelet. El mismo Piñera decía en televisión que era muy complicado y que los cargos públicos debían ser por evaluación de trabajo, por carrera. Por concurso. Y no por parentesco. Hagamos, por favor, el ejercicio. Usted, señora, señora, haga el ejercicio. Él que hablaba del nepotismo en época del gobierno de Michelle Bachelet. Mire ahora todos los parientes que hay, porque hasta su nuera está en el gobierno. Hasta su nuera está metida en el gobierno. Entonces, perdón, si yo reclamo en contra de algo, no lo hago en el gobierno en el que se supone yo voy a estar. Si reclamo en contra de otros que hacen algo, no lo hago yo. Y esto que estamos leyendo esta noticia, que las alcohol fortín mapocho, que usted la puede encontrar, es pero simple y sencillamente impresentable. Aquí hablamos de fechas, coincidencias, y que claramente tiene que ver con hacerse cada vez más ricos. Si bien es cierto que hay mucha gente que piensa, no, pero él tiene plata, ¿cómo se va a querer hacer más rico? Créame, el rico lo único que quiere es tener más plata. Siempre más. Y nada más. Eso es todo. Vamos a eso. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Es una noticia que no es muy buena, que tiene que ver con el proyecto Dominga, que también tiene que ver con el presidente, lamentablemente. El proyecto Dominga, con el señor Délano, amigo personal del presidente, el mejor amigo tal como él mismo lo dijo. Sí, lamentablemente Dominga vuelve a hacer noticia porque el, ¿dónde está? El Tribunal Ambiental de Antofagasta decidió hace dos semanas o una semana, dos semanas me parece, que efectivamente Dominga puede ser viable. ¿Por qué razón? Resulta de que a fines de marzo se aceptó el hecho de que se colocara 5 kilómetros más allá o 10 kilómetros más allá el puerto Cruz Grande, que tiene que ver con la CAP y que se colocó 10 kilómetros más allá de donde se supuestamente quería estar Dominga. Ahora, esto es un puerto de la CAP que va a ser igual de contaminante. Ahora, ¿cómo lo dieron y cómo lo colocaron allí? Seguimos sin entenderlo. Dominga lo que hizo fue, una vez ratificado el hecho de que podía estar este puerto allí, 10 kilómetros más allá de donde supuestamente iba a estar Dominga, ellos solicitaron una revisión y una de las razones que esgrimieron fue, que acaban de colocar un puerto de la CAP aquí, 10 kilómetros más allá de donde nosotros estamos solicitando y a nosotros nos dijeron que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace este tribunal? Deja todo en cero, ¿ya? Pero resulta que retrotrae esta decisión, la lleva atrás, pero al momento de votación. No antes cuando, para poder volver a ver la investigación que se hizo y el daño ambiental y los daños que pudieran haber, sino que retrotrae todo esto al momento de la votación. Y se espera que ahora, de hecho, se vote en derecho, no en base a las investigaciones y a los daños ecológicos que pudieran sufrir el lugar. Ahora, aclaremos que esto tiene que ver con la protección de los pingüinos de Humboldt, que solamente existen en Chile y en Perú, no hay otro lado. Además, ahí mismo, ahí existe una biodiversidad única, única a nivel mundial. No estamos hablando de que solamente sea única en Chile, sino que a nivel mundial es única, es patrimonio de la humanidad. Sabemos que estos ecosistemas son absolutamente vulnerables cuando hablamos de contaminación. Y si hablamos de un puerto de la CAP y hablamos de Dominga, la contaminación es simple y sencillamente brutal. Y lo otro es que hay también, metidas en estos reclamos que hay, que esperamos lleguen a buen puerto, hay una ONG que es Oceana y que ellos están reclamando porque efectivamente también este lugar está considerado biósfera, ¿cómo es que se llama? Sí. Patrimonio biósfero de la humanidad también. Bien, entonces, ya no solamente es un tema nuestro, hay ONGs que están peleando porque esto está considerado un baluarte para la humanidad, no solamente en el caso del ecosistema, en el caso de los pingüinos de Humboldt, que no hay más que en Perú, acá, hay que considerar que ahí también está la corriente de Humboldt, que no va a ser solamente contaminación para el sector, sino que a través de la corriente se va a expandir por todo lo largo de la costa chilena. Entonces, estamos hablando de una contaminación completa de toda la costa, no solamente allí, porque hay corrientes también en el mar, hay que considerar eso. Y lo otro es que ahí también es un paraje donde ballenas y delfines paran antes de ir a la Antártida a alimentar a sus crías. Cuando vienen desde el otro lado de las corrientes y del Pacífico. Entonces, no es solamente el ecosistema, no son solamente los pingüinos, estamos hablando de un daño permanente a todo el litoral de Chile, porque la corriente de Humboldt atraviesa todos nuestros litorales. Y si hay contaminación allá en el norte, va a llegar a toda la costa chilena. Y allí estamos hablando de pequeños pesqueros, ¿no es cierto?, gente que vive de la pesca. Claro, el proyecto Domingo es una termoeléctrica, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿para qué una termoeléctrica? Cuando Chile tiene capacidad para producir 2,5 veces la energía que produce. Sí. La única razón para construir una termoeléctrica es para hacer negocios particulares. Ahora, yo tengo esperanza que estas ONG internacionales puedan intervenir, porque acá, lamentablemente, las instituciones de nuestro país sucumben fácilmente a las tentaciones de la corrupción. Lamentablemente, lo han demostrado una y otra vez, todas las instancias nacionales caen en la corrupción. Tenemos esperanza de que las instituciones internacionales tengan una influencia importante, apelando a lo que tú decías recién, y ojalá que eso sirva para parar este asunto. Claro, lo que pasa es que aquí hay un tema a nivel universal. Está considerado patrimonio de la humanidad como biósfera y además como ecosistema. Pero yo también hablaba de que está ahí la corriente de Humboldt, y no solamente se va a contaminar este lugar, sino que esta corriente va a llevar la contaminación a toda nuestra costa. Y en nuestra costa hay pescadores artesanales. Aquellos que viven de la pesca. No es como estas grandes empresas o estos grandes consorcios transnacionales que tienen barcofactorías y hacen pebre el fondo del mar. No, es percastesanal que respeta el ecosistema, que sacan peces ya en etapa grande, adulta, y los pequeños los devuelven al mar, porque finalmente esa es su subsistencia. Hay un respeto por el medio ambiente. No hacen el daño que hace un barcofactoría que draga absolutamente todo lo que hay en el fondo marino. Entonces, tenemos que tener conciencia y cada vez que hay una manifestación, especialmente a la gente del norte, que yo sé que va a luchar como lo hizo la vez anterior para parar este proyecto, es salir, manifestarse, apoyar esta causa, porque nos afecta a todos, no solamente a la gente que vive ahí. Una de las cosas que dicen es que Dominga va a traer trabajo a un lugar que no lo tiene. No va a traer trabajo, porque lamentablemente eso es lo que nos dicen siempre. El trabajo que puede dar allí es el trabajo turístico. Ahí sí puede haber una muy buena beta para toda la gente que vive ahí, efectivamente, porque esto es un lugar precioso que tiene mucho turismo, efectivamente, por la biodiversidad y por lo que hemos contado ya. Por lo tanto, ojalá seamos capaces de defender este tipo de nuestra riqueza que tenemos a lo largo de todo Chile. En todas partes, no solamente allí, en todas partes. Aquí en Santiago también es importante. Entérese de esto, aparece muchísimo en la página de lolca.cl. Más adelante vamos a tener como invitado a Lucio Cuenca, él es director de OLCA, y nos va a hablar de este tema y de otros temas interesantes. Sí, yo antes de terminar quería hacer un homenaje pequeño, porque hoy se cumplen, el día de ayer se cumplieron 20 meses sin verdad ni justicia para Macarena Valdés. Correcto, sí, tienes razón. Macarena y su comunidad encarna la desobediencia política al orden y sumisión de quienes se organizan y oponen activamente resistencias al avance pseudo-desarrollista de megaproyectos multinacionales en diversos territorios del mundo. En este caso, la comunidad Nehuen Tranquil se oponía a la implementación de una hidroeléctrica del Holding Austro-Chileno RP Global. Sí, buenísimo. Ellos fueron los asesinos de Macarena Valdés, sin lugar a dudas. Sí, aclaremos que Macarena Valdés al principio se había dicho que se había suicidado y con una segunda, se hizo exhumación del cuerpo, se hizo un segundo peritaje pagado y costeado por la familia y efectivamente el segundo peritaje dijo que había sido asesinato porque había intervención de terceros. Así que estamos hablando del asesinato de una mujer que dejó hijos pequeños y que el único crimen que cometió fue defender, defender el derecho que tiene todos los ciudadanos chilenos a vivir en paz, en armonía con la naturaleza y defender lo que les pertenecía, que es la tierra. Sí. Bueno, queridos telespectadores, llegamos al final de nuestro programa y es un verdadero placer estar junto a ustedes en este estudio renovado de Canal 8, TV8, que nos recibe siempre y esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, hasta luego. Gracias.